qué pasa campeones nos encontramos en los montes de málaga si no habéis visto el anterior capítulo aquí arriba os dejo el enlace básicamente habíamos recorrido toda la carretera del camino de colmenar hasta llegar a la fuente de la reina y después al hotel humaina y ahora seguimos ruta metiéndonos en un caminito off-road totalmente legal venga espero que os guste el vídeo aquí a la izquierda 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 a la izquierda sinistra sinistra hasta arriba para la parte parte yo prima debo capire con la destra y la sinistra pero por detradurre vedi un po tu no es difícil tan culo vale aquí a la derecha vamos a estar rotita se puede hacer muy tranquilo si no hay ningún signo de que no se pueda y además la temporada de incendio se ha acabado así que tranquilamente nos metemos con los neumáticos del 2010 no sé de qué te pesca funciona bien con los neumáticos del 2010 no sé de qué te pesca funciona bien voy a aprender un poco de como se dice confianza confidenza si confianza con lo neumáticos si con la moto con la moto con lo neumáticos ninguna confianza pero por la carretera va muy bien porque no es muy morbido como se dice ehm... soffice... ehm... ...quello si va bene, quello... no quello? ehm... ecco Bueno, aquí no se puede abordar el drone porque es espacio natural protegido. Pero os lo voy a enseñar, el mirador es muy bonito. Pasada, ¿no? Ya estamos. ¿Vai a morir tu adesso? No, tu devi andare avanti. Ah, ¿devo sempre moriré io, insomma? Si, tu devi andare avanti. Te lo juro, llevo los neumaticos con la presión muy alta y esto no es manejable. Esto no es manejable aquí, ¿eh? Attención, no hay nadie. Creo que somos los únicos que hacen esta calle. Esta calle es larga. Estamos en una casa abandonada. Un árbol ahí caído. Si. Un árbol ahí caído. Un árbol ahí caído. Un árbol ahí caído con la telecamera dietro. E lo volevo fare. Un árbol ahí caído con la telecamera dietro. Un árbol ahí caído con la telecamera dietro. Un árbol ahí caído con la telecamera dietro. sí solo que en el piso no hay el control del freno detrás ¿por qué? porque es demasiado bajo hay que regularlo más alto pero que el paisaje es muy bonito vale, ya se acabó este es un museo lagar de Torrijos el museo de la monta de Málaga no he entrado nunca hemos terminado el tramo off que ya estuviera muy breve y ahora vamos a terminar también la ruta de los montes de Málaga vamos a salir de aquí y vamos a llegar a Colmenar y ya está ya desde ahí vamos para el Torscal una Antequera pero ese será otro episodio con el Emiliano con el Asfalto con el Emiliano mira la reparación aquí cómo está la carretera lo quiero aquí por supuesto en mojado esto es peligroso bien bueno ¿quí este no la manchaba? esta no esta no esto es demasiado arriba esta diventa el pinar no sé Y aquí estamos, en Colmenar. Ya vamos llegando. Bueno señores, este vídeo acaba aquí. Nosotros vamos a seguir ruta, pero ya será otro vídeo. Desde el italiano motero y del italiano putero, eh perdón, el otro italiano motero. Gracias. Gracias por seguirnos. Dale a suscribirme a toda esta apoyada y nos vemos en este vídeo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!